¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Os dejo con una partidita en rascacielos bastante chula, bastante buena, entre comillas. Así que nada, disfrutadla. Como siempre, os recuerdo, por las noches, estamos en directo, chicos, sobre todo entre semana, ¿vale? Típico día que habéis terminado de estudiar, de trabajar o lo que sea, y estáis hasta los... De todo, pues nada, pasados por ahí a saludar y yo qué sé, que llevo teniendo Twitch desde hace mucho tiempo, o Kik, o bueno, cualquier cosa, así que nada. Os espero, que siempre estamos hablando de cosas interesantes y enseñando trucos y echándonos unas partiditas. Así que nada, os espero por ahí, espero veros y vamos a matar a esa ELA. ¿Se da para aquí? ¿Tienes cuatro? Ahí está. Vaya encerrada, tú. Y lo mata a la revolva. No está reforzado esto, no sé si tenemos un Pepo o algo, hay uno en Gong, ¿eh? Todavía. Pobrecillo. Ahí, en ese agujero. Es que a Beira me interroba, ¿eh? ¿Cómo se me iba a hacer eso? ¿Qué es con el RUB, tío? ¿Ha subido? ¿Está a vir aquí? ¿Pero mal a mí? Solo queda un atacante vivo. ¡Oh, qué malo! Por si acaso. ¡Qué malo! Acuérdate que los platos los quitan menos que tienen chaleco. Ya. No, no, no. No me lo creo No, ahí Ha abierto el techo No, está quemando Es que... Ahí debería ir abajo Está quemando, chicos Alguien tiene que ir para abajo Dale, espera, dale al Fulce Dale, dale Dale, dale al Fulce Dale 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 Abajo Llevo ¿Qué? Joder, me ha arruinado las piernas ¿Lo has visto? ¿Qué está haciendo este? ¿Y este? Madre mía Está bajando el A ver qué tal se recoge el Giri Mal Bastante mal Vamos a ver cómo está el tinglao Mucho cuidado con la ventana de Main También Bien Ábrete esa puerta de arriba Tírate ahí un AIS Solo uno No Te lo romperon Te lo romperon Cuidado la ventana, ¿vale? No No, justo, justo lo has dicho Justo, ¿eh? Claro No 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 ¿Dónde está arriba? Melusi está bastante tocada en punto me la pega al final es muy mala la melusi esa ahí la tiene service, piquea es piqueadora que mira, de verdad joder, que no va el puto chat que suerte tiene esa puta melusi es un trapo a la venta ahí dame escudazos de verdad 5 segundos y contando los atacantes han encontrado una bomba prepárense para el ataque ahora están fuera todos en la otra punta cuidado con el rush, que soy yo un back muerto uno vengo por abajo muerto el de abajo, joder me dejé de disparar porque tendría que haberse muerto el de aquí, si lo ves fino dime Rook, vengo contigo ventana y pared vale, te cojo ventanas ¿puedes ir por abajo a matar a los de la pared? ¿por abajo? si, si como por abajo te lo he britcheado para que lo veas me ha puseado el otro justo se me escapa el otro vale tenemos al c4 todavía, bandit al loro dale del col lo pineo el c4 está bien puesto me mira al maestro ahí uno en la puerta ha roto la cámara ya, ya, ya me ha pegado vale, chilling subo 40 segundos, eh está por ahí por tu tambor si, tambor pegado a mi, eh aquí en tambor te puedes curar, eh joder vale menos mal que tenemos Rook, tío eliminado misión completada que está cheta que mirad lo que le has tanqueado bueno, a esta mierda ya no me acuerdo pues sean por atrás, eh por baño pues tenemos la mira de atrás os he puesto la otra ponla de aquí hay Rappel también van adelante tío, porque no hay nadie jugando la mira vale, vale chillin open kills no mate esta muerta vale, abren aquí atrás guamai, guamai voy, voy, voy guamai no se entera está FK lo voy a intentar cubrir lo máximo posible con Azami están abierta la pared, ¿no? lo tengo yo desde la mira pero necesito que alguien me mire no sé hay una ya que hay una pústala no, tío ¿qué son mis? Rader, ¿puedes mirar a la derecha? aquí hay una frost y no pillamos ventana, ¿no? está aquí en la derecha, ¿no? no, está aquí en la ventana ahora puede entrar este tendremos el defu aquí, seguramente claro, también hay una pústala, ¿eh? sigue en ventana, ¿no? sí no le piques ahí hay frost pues a la derecha no le dio ni una yo creí que le había dado a una coño dale, una por lo menos bueno, te ha hecho el esplendaje 3 los refuerzos pueden ir arriba la posición de una bomba está comprometida 10 segundos 5 segundos y contando bomba localizada por el enemigo la asa muerta y un escudo y entra full, creo sí, entra full el blitz lo tengo ahí está tocado, salta tenéis escudo o sea, tenéis frost en ventana y en el escudo estoy haciendo rappel aquí necesitaría un poquito de ayuda ¿dónde lo tienes? ¿dónde estás? bueno, 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 está loco ahí está, buena está haciendo rappel aquí invertido, ¿eh? ¿le ves la sombra? oh, sí ventana de geisha ventana de geisha ¿no?, ¿tú wz, tú a nosotros? No había sin llureo. ¿Había Claymore? No me he fijado, eh. No. Espero que no se olvide de nada. Alguien me pone un pino ahí en... Sí. Te lo puedes autoponer con la cámara, ¿vale? Acuérdate. Michael. Michael, here, in the rough house. In the rough house, but I'm... Tengo que poner aún el chaleco y todo. Que es que voy. Falta un refuerzo aquí también, estoy viendo. Prefiero jugar atrás, eh, maestro. Ya, pero voy a ganar tiempo. Ala, uno fuera. No sé si hay que he visto o era otro. Puede que haya otro. ¿Has matado el que no has visto? ¿Cómo estás, maestro? ¿Voy o qué? Nada, si el Kiri me cubre bien, si no, muero. Voy para allá. Nada, el Kiri ha muerto. ¿Qué te tengo que cubrir? ¿La brecha? No, voy a morir. ¿Qué vas a morir? Seguro yo la fallo. Nada, ya va a pisar. Me tengo que pirar, eh. Huimos. Hay escudo, ¿eh? Vámonos, vámonos. Tiros para atrás. Y está aquí el escudo. Hay C4 del Elvis. O sea, todavía. Ah, te vamos al del escudo, Miguel. Baitámelo. ¿Le digo que venga para mí o qué? Sí, sí. Lo para el dron. Yo hago ruido aquí. Cuidado con eso. Eh, ¿el escudo? Ya, que no puedo... Nada. El reder... El reder también está parado ahí. Fepo, eh. No sabía que habían lanzado tanto, joder. Por el otro lado han entrado, tío. ¿Esto fue aquí? Esos llorones del escudo. Es que es... Están reforzados aquí. Igual están abajo para el... El capo, esto es un gu... Es el loco medir. What are you doing? ¿Qué está haciendo, tío? Bastante... Si no brichamos aquí va a ser difícil. Yo rotaría. Ah, Elvis... Para... Para balconada, ¿eh? Voy a rotar, pero bien. Último que es la Valkyria. Sale uno por balcón. Venga, ven. La finca... No, no, la finca de... Deja de hacer el submarino. Se ha metido a rusheando. Tiene el láser aquí, la hela. O sea, la hela sigue aquí. Sí, la hela está aquí en dragón. No te vas a tirar. Ya, esto es roto. ¿Qué hijo de la clase? El Raider, ¿cómo está para plantar? Porque hay tres personas fuera de punto, ¿eh? Está la clase conmigo, todo el reto. La clase está muy low. No me das la info. Necesito ayuda, tío. Ay, llevo yo el defu. No me lo puedo puto creer. Otro más, otro más. Otro más. Muy tocado. Puede saltar eso, yo creo. Uy, eso rompetelo. Eso rompetelo. No, quería matarlo. Hay uno en B. Es que le falta una agresividad a este equipo. Hay uno en B. Otro a la derecha, Raider. La putaza me la ha salvado una Hela, tío. Es que no me puedo creer. La puta finca esta la voy a reportar. Pues se ha tirado un grifeo en la última ronda. Va a perder apuesta. Te voy a ir a toda la pared. Te voy a ir a toda la pared.